Y ahora viene lo gordo Porque este cantante, más que una estrella, es toda una flota estelar Sí, señores, estoy hablando de Manolo Escobar Que viene a contarnos que él es uno de esos padres Que pone a su hijo a hacer un canal de YouTube Pero ojo, Manolo Escobar, porque esto se puede convertir en un negocio familiar Y tu hijo, un esclavo, por explotar Hay padres que en Internet ponen a su hijo a currar Y les graban muchos vídeos y les abren un canal Tengo una niña pequeña y quiero que me haga rico No tener que trabajar en YouTube En YouTube Hija mía, triunfarás Papá, papá Quiero ir al banque Cállate, niña Ponte a grabar Papá, papá Me canso mucho Cállate, niña Eso da igual Venga, vamos a hacer otra toma, hija mía Ope Y sonríe, eh Venga, cochimpa Hola, otra vez No Más famosa que Claude Miquel, tú veo Crazy Hux Ahora el canal de mi niña Va a ser el más popular Ya lo verás Todas las marcas famosas Aquí pondrán sus anuncios Y va a ser un no parar En YouTube En YouTube En YouTube En YouTube Hija mía, triunfarás Papá, papá ¿Qué? ¿Odió a ser mi Dios? Cállate, niña Ponte a grabar Papá, papá ¿Qué? ¿Por qué me explotas? Cállate, niña Y a trabajar Venga, otra vez Ahí te quedas ¡Venga, otra vez!